Muy buenas gente, soy Dakalo, bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos con más Harry Potter Magic Awakened Y hoy os quiero explicar un poquito el temario de las clases Va a ser un vídeo muy cortito Vale, intentaré subiros un vídeo de cada clase Si venimos aquí a la M del Ministerio de los eventos de temporada Viene la semana de exámenes de Hogwarts Que bueno, semana de exámenes es del 27 de junio, que fue el día de lanzamiento Al 22 de agosto, o sea, no es una semana, es casi un mes Pero bueno, os leo El temario de los exámenes y su contenido se actualiza para la semana de exámenes Recibe recompensas por completar los nuevos exámenes Aquí únete para recibir una llave dorada, una llave plateada, gemas y monedas Vale, entonces si le damos a ir a clase Nos salen las clases disponibles que hay hoy lunes cuando grabo el vídeo Que este vídeo lo veréis probablemente mañana martes Y habrá otras clases diferentes Hoy está Estudios Muggles Encantamientos Y Historia de la Magia Como os comenté ya en un vídeo anterior, cada día van cambiando Y aquí tenemos un poco el resumen de todo Horarios de clase Y todas las clases estarán disponibles los fines de semana Veis, por ejemplo, hoy es lunes y hay encantamientos Historia de la Magia y Estudios Muggles Los martes, defensa contra las artes oscuras Adivinación y runas antiguas Los miércoles, cuidado de criaturas mágicas e historia de la magia Jueves, encantamiento, cuidado de criaturas mágicas, runas antiguas Y el viernes, otra vez defensa contra las artes oscuras, adivinación y Estudios Muggles El de Estudios Muggles es como tipo test Tienes cuatro opciones A, B, C, D Y te dan una pregunta El de encantamientos Si no recuerdo mal Era luchar contra unos bichitos El defensa contra las artes oscuras Creo que era luchar contra Un bogar ¿Vale? El de encantamientos creo que era contra trolls El de defensa contra las artes oscuras Contra bogar El cuidado de criaturas mágicas Si no recuerdo mal Era con un hipogrifo El de historia de la magia También es tipo test Con cuatro respuestas A, B, C, D Y la pregunta Y los de preguntas Luchamos contra dos equipos ¿Vale? Se dividen creo que son tres jugadores contra tres jugadores Y es tipo test Y velocidad El que primero contesta Se lleva más puntos El segundo se lleva cinco puntos menos Y el tercero creo que se lleva tres puntos menos Creo que son veinte, quince y doce O algo así Y cuanto más rápido contestes Pues más rápido Más puntos te puedes llevar Luego hay premios ¿Vale? Por ejemplo recompensas de avance Completa la misión de avance de clase Para recibir las siguientes recompensas En la clase intermedia Te llevarías El paquete de cartas curiosas Mil de oro Y treinta gemas Y si ya pasáramos a clases avanzadas Te llevarías Una ficha de comercio De equipo legendaria Dos mil monedas Y cincuenta gemas Luego la semana de Recompensas de la semana de exámenes Que esto se desbloquea Las clases avanzadas O sea hay que desbloquear Las clases avanzadas Para poder participar En la semana de exámenes En la que podemos conseguir Bogart en el armario Que es la de Como os he dicho De defensa contra tres oscuras Y depende de la puntuación Te llevas un premio El A plus Que será la mejor puntuación Pues son cien gemas Que no van nada mal Y una llave de oro Pero en cambio En la A normal Te llevas dos de oro Y dos mil monedas Y B y C Pues ya lo veis El hipogrifo Que sería el de criaturas mágicas Lo mismo Más o menos Son las mismas recompensas En las tres apartados que hay Y encantamiento Levitatorio Que es el de la lucha contra el troll Las mismas recompensas O una llave de oro Y cien gemas O con el A normal Dos llaves Y dos mil monedas Vale Podemos hacerlo también Con amigos Vale Que cuando nos vamos aquí A club social Misiones del club Asista al club de duelo Bosque prohibido Un baile Asiste a clase Con un miembro del club Que esto ayuda Tanto al club Como para hacer Las misiones de Las misiones diarias Asistir a clase Y luego aquí tendríamos Las sociales Que esta si que no viene Ninguna misión De De asistir a clases Vale Por otro lado Lo que os iba a enseñar aquí De las diarias Lo tengo cerrado Diarias Yo ya he hecho un poquito Alguna cosa Pero aquí te pedía Por ejemplo Eh Roba cartas Compre todas las misiones No me acuerdo en cual era De diarias o de temporada Asiste a clase Un total de 5 días seguidos Vale Pues yo ya Ya lo he conseguido Luego asista A 5 clases diferentes También te llevas premios En este caso No son gemas Pero bueno Son 5 llaves plateadas Rune cristales de eco 700 monedas Que nunca van Van mal Y luego pues el modo historia Que esto ya lo sabéis Y nada Como el video Esta siendo cortito Voy a cogerla gratis Recordar cada día Coger La carta gratis Y voy a echar Unas tiraditas De sobre Que tengo aquí Un par de llaves Que me voy guardando Para Sobre todo para los videos Tengo 5 doradas Y 18 plateadas Así que voy a tirar 10 de estas Me guardo 8 Para otro video A ver que nos sale Si sale algo interesante No tiene pinta Vale Pues Bueno Un poquito Para mejorar Cartas Y poco más Y luego voy a tirar 3 de las doradas Y así me guardo algo Aquí si que viene Épico Vemos ahí El haz de luz Lila Una épica De Ivy Y ya está Bueno La del monstruo La de tal cadenas Vale Esta si que Me va bien La de Desmayus Vale Pues Bueno Podría haber sido peor Estas 8 me las guardo Recordar que subí un video De la ruleta de la suerte Ayer Darle cariño al video Que gasté Prácticamente todas las gemas He recuperado algunas Pero Voy un poco escaso Y nada Espero que os haya gustado el video Recordad suscribiros Dejar un like Y nos vemos el siguiente día Chao Chau 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 Gracias por ver el video.